En el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en el barrio caberá, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, en un día con un bendito, con los pies del abrigo, ¡Gracias!